Gracias. Esto surgió una idea de un grupo de hinchas que siempre estamos haciendo cosas por el club y surgió la idea de pintar la casa. Ya hace más de dos años que tenemos esta idea en mente, pero era complicado el tema de la pintura, conseguir todo. Y tal, por cierto, pudimos conseguir todo y llevamos a cabo esta actividad que hace bastante tiempo que queríamos hacerla y aprovechamos el fin de semana que no hubo partido de primera para venir acá, que también estaban jugando los pies formativos, y ya venir a alentar y a pintar, ha sido una jornada completa. Unas 50 personas participaron de la actividad que en esta primera etapa consiste en pintar las tribunas. Desde las 10 de la mañana que estamos pintando y vamos a estar hasta que haya luz, por lo menos a terminar todo lo que podamos hoy. Y esto sí, obvio, todo enlace de corazón de los hinchas, como todas las movidas que hacemos. Y tenemos pensado en los próximos días seguir, porque hoy seguro no nos va a dar, vamos a tratar de terminar esta tribuna y después el fin de semana que viene, o durante la semana continuaremos con el resto y la idea es pintar las cuatro tribunas en un principio y después queremos terminar de pintar otras cosas adentro y acomodar de a poco nuestro estadio, que es Las Acacias, queremos de a poco ir acomodándolo. ¿Te gustaría que el estadio de Peñarol fuera acá? Sí, sí, la verdad que es nuestro predio y es nuestra cancha y nos gustaría que el estadio sea acá. En un tiempo se jugó Peñarol acá y sería bueno que se pueda jugar de nuevo acá o hacer el nuevo estadio acá. Para nosotros sería hermoso.